Feliz, agradecido con Dios de que me permite estar un año más aquí, que es mi casa, en el Mocillo, con el equipo de Naranjeros. Feliz y listo ya para empezar a trabajar. Se siente muy bonito que ahora está casi toda la familia aquí entrenando, no va a falta que mi mamá se ponga un uniforme y ande con nosotros. Pero la verdad es que se siente muy bonito, la única diferencia del antes y ahora, que ahora esto ya es serio. Porque ya uno tiene que trabajar para poder progresar en esto y que se nos vayan dando las cosas. Me sentí muy contento y más ahora que ya llegó mi hermano, porque siempre he seguido sus pasos y qué mejor seguir haciéndolo de manera profesional. La confianza, la soltura, que no esté nervioso, que me divierta. Pues es una gran ventaja porque todo el tiempo estás hablando de béisbol, si haces algo mal te lo haces saber y aunque estés en casa descansándose con esto, sigues mejorando. En casa sí nos agarra y nos dice, ¿saben qué? Esto, esto y esto y esto. Pero eso nos ayuda más que nada porque así pues es más confianza más entre nosotros.